Porque una ciudad iluminada es una ciudad segura. En el Ayuntamiento de Salina Cruz hemos ejecutado 12 obras de rehabilitación, mantenimiento e introducción de alumbrado público y electrificación. Instalamos 107 postes de alumbrado público a base de paneles solares. En el Boulevard, cuatro carriles, con lo cual contribuimos al cuidado de nuestro medio ambiente. Primer informe de labores. Rodolfo León Aragón, Presidente Municipal Constitucional de Salina Cruz.